El invierno pasado La lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes Controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo Jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado Pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormirías Solo junto a mí Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día lleno Sin que te vuelvas a marchar No te vuelvas a marchar No te vuelvas a marchar Si acaso escuchas esta canción He comprado un Volkswagen Es muy chico pero sé que cabes Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar Esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Para comprarte unas argollas de plata Que se volvieron negras Antes de volver Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Ya no te vuelvas Ya no te vuelvas a marchar Ya no te vuelvas a marchar